En este vídeo les voy a compartir cómo realizar este bonito vestido está tejido en la técnica de ganchillo crochet es muy fácil de realizar este está tejido para una niña de 2 años pero como siempre en el vídeo les daré las indicaciones para que puedan tejerlo en cualquier talla si este vestido te gusta y quieres aprender a realizarlo te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar el vestido son voy a trabajar con hilo de algodón mercerizado voy a trabajar con esta marca el color que voy a utilizar es azul rey voy a tejer con un gancho de 3 milímetros voy a necesitar tijeras vamos a necesitar botones voy a ocupar 4 para la parte de la espalda y otros 2 para las flores y una aguja para estambre bueno, vamos a iniciar tomando la medida del contorno de pecho y para esta talla que voy a tejer el vestido tengo un contorno de 57 centímetros y tejemos la cantidad de cadenas en múltiplos de 5 más 3 vamos a ir tejiendo 3 puntos altos empezamos primero con 3 cadenas para formar el primero y aquí en la cadena número 5 1, 2, 3, 4, 5 hacemos el segundo punto alto y en la siguiente el tercero y vamos a ir tejiendo de la siguiente forma 2 cadenas de separación dejamos pasar 2 puntos en el tercero empezamos con un punto alto en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto tenemos 3 puntos altos otra vez 2 cadenas dejamos pasar 2 puntos en el tercero un punto alto en el cuarto un punto alto y en el quinto un punto alto y otra vez 2 cadenas y empezamos nuestra secuencia así vamos a ir durante toda la hilera aquí ya tengo terminada esta primera hilera la segunda hilera la vamos a trabajar de la misma forma viendo igual un punto alto sobre cada punto alto empezamos con 3 cadenas para formar el primero y hacemos en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto 2 cadenas y otra vez un punto alto sobre cada punto alto tengo 1 en el siguiente un punto alto y en el siguiente un punto alto y de esta manera vamos a trabajar toda esta hilera que es la hilera número 2 aquí ya tengo terminada esta hilera 2 y así vamos a estar trabajando 2 hileras de esta forma y 2 hileras intercalando los puntos ahora ya tengo estas 2 hileras voy a tejer la hilera 3 y la hilera 4 siempre en las orillas vamos a ir trabajando los 3 puntos entonces empezamos con las 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente un punto alto esto en las orillas siempre de la misma forma ahora ya que trabajé estas 2 hileras las otras 2 hileras las voy a tejer la 3 y la 4 la voy a hacer tejiendo los puntos ahora los 3 puntos irán en la separación tengo aquí 2 3 2 cadenas y otra vez en la separación en la separación los 3 puntos altos 1 2 y 3 y así es como voy a ir trabajando esta hilera 2 puntos cadena 2 cadenas y en la separación los 3 puntos altos tengo 2 hago el tercero y así durante toda la hilera aquí una vez que llegamos al final de la hilera aquí en la última separación tengo mis 3 puntos altos y como les mencioné en las orillas siempre vamos a hacer los 3 puntos altos entonces aquí de la misma forma en cada punto un punto alto y ahora giramos el tejido y vamos a hacer otra hilera de la misma forma empezamos con las 3 cadenas aquí vamos a hacer los 6 puntos altos tengo 2 tengo 2 3 4 5 y 6 2 cadenas y vamos a ir tejiendo sobre cada punto alto un punto alto y esto lo vamos a hacer durante toda la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera ya hice las 2 cadenas de separación y voy a terminar con los 6 puntos altos 1 2 2 3 3 4 5 y 6 puntos altos 5 y 6 puntos altos entonces así vamos a ir trabajando hasta tener el largo detalle y miren así es como vamos a ir trabajando estas 2 hileras quedan primero quedan a la derecha después a la izquierda y en las siguientes 2 hileras quedarán otra vez a la derecha y luego a la izquierda entonces cuando nos toque trabajar sobre los 6 puntos vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer las 3 cadenas y los 2 puntos altos 1 2 hacemos las 2 cadenas y vamos a ir hasta la separación y ahí trabajaremos los 3 puntos altos 1 2 3 2 cadenas y otra vez en la separación los 3 puntos altos tengo 2 3 sí y ya como pueden ver aquí empieza la nueva secuencia entonces son 2 hileras a la derecha 2 a la izquierda 2 a la derecha 2 a la izquierda y así hasta tener el tamaño de largo talle aquí tengo un total de 14 hileras tejidas y esto en centímetros tengo 16 centímetros de altura ahora lo que voy a hacer aquí es tejer 3 hileras de la siguiente forma la primera la voy a hacer con puntos altos hago 3 cadenas para formar el primero en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un punto alto ahora en cada separación vamos a hacer 2 puntos altos 1 2 y en cada punto alto un punto alto esto durante toda la hilera 2 puntos altos en la separación y un punto alto en cada punto alto una vez que terminamos la hilera de puntos altos la segunda hilera la vamos a hacer tejiendo medias varetas para eso empiezo con 2 cadenas y en cada punto vamos a realizar una media vareta esto es haciendo la lazada pasamos, jalamos y pasamos por todas esto en cada uno de los puntos hasta llegar al final de la hilera una media vareta en cada punto ya terminé esta hilera de medias varetas y la hilera 3 la voy a hacer con medios puntos entonces solamente hago una cadena y ahora en cada punto un medio punto esto es lo que voy a hacer durante toda esta hilera esta que es la hilera 3 después de la puntada y en total para mí es la hilera número 17 entonces voy a continuar hasta el final de esta hilera bueno, aquí ya terminé esta hilera de medios puntos y bueno, aquí al final la medida que me queda es de 18 centímetros y ahora lo que voy a hacer es aquí doblar a la mitad y voy a empezar a trabajar aquí pero voy a unir en la parte de abajo es decir, aquí donde tengo la hebra de inicio aquí es donde terminé y esta es la de inicio entonces aquí voy a empezar voy a montar otra vez esta hebra en el tejido y para eso hago una cadena ahora voy a tomar el primer punto de un lado y el primer punto del otro lado así ahí hago un punto deslizado por la cadena que tejí de esta manera y ahora voy a empezar a trabajar ya en circular lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a tejer los 3 puntos 1, 2, 3 y ahora en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos 1, 2 2 cadenas y aquí en la separación vamos a hacer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 2 cadenas lo mismo en cada separación 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 2 cadenas y 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 y esto vamos a ir trabajando durante toda la hilera en cada separación 5 puntos altos y 2 cadenas de separación entre cada grupo una vez que llegamos al final de la hilera aquí ya tejí los 5 puntos sobre la última separación tengo mis 2 cadenas y aquí en el último punto de estos 3 voy a hacer ahí 2 puntos altos 1 y 2 aquí recuerdan que empezamos con 3 puntos altos entonces cierro con un punto deslizado y de esta manera ya tengo aquí también mis 5 puntos altos de la misma forma que en todas las separaciones ahora voy a iniciar la siguiente hilera con las 3 cadenas y aquí en el último punto hago 2 puntos altos en el mismo punto entonces aquí voy a iniciar con estos 3 puntos ahora continuamos haciendo nuestras 2 cadenas de separación y ahora aquí donde tenemos los 5 puntos altos en el primero hacemos 2 puntos 1 2 tejemos los puntos del centro normales 1 2 y 3 y en el último punto 2 puntos altos juntos y bueno aquí en estos puntos en los 5 puntos en el primero haremos 2 en ese mismo punto después 1 en cada punto en los siguientes 3 puntos y en el punto número 5 2 puntos también en ese mismo punto vamos al primero hacemos los 2 puntos ahora un punto en cada punto en los siguientes 3 tengo 2 3 y en el último 2 y aquí ya tengo también los 7 puntos entonces voy a continuar así durante toda la hilera vamos a ir separando con las 2 cadenas y en los 5 puntos en el primero 2 en los 3 del centro 1 y en el último 2 y al final de la hilera trabajamos de la misma forma en el primer punto hacemos los 2 puntos altos tengo 1 hago el segundo y en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un punto alto entonces aquí ya tengo 4 puntos y los 3 puntos que tengo de inicio ya son los 7 puntos voy a ir a la tercera cadena y ahí voy a hacer un punto deslizado y así ya tengo también los 7 puntos como en los otros grupos ahora vamos a continuar haciendo hileras de la misma forma aumentando un punto en el primero y un punto en el último punto y vamos a continuar haciendo siempre las 2 cadenas de separación al final terminamos igual haciendo 2 puntos en el primer punto y después un punto en cada punto y cerramos e iniciamos la siguiente hilera de la misma forma y continuamos haciendo hileras aumentando un punto al principio un punto al final de cada grupo y siempre haciendo las 2 cadenas de separación aquí en total tengo 5 hileras 1,2,3,4,5 de aumentos y ahora voy a cambiar de puntada y vamos a ir con punto deslizado hasta la separación ahora vamos a trabajar en la separación 3 cadenas y 2 puntos altos 1,2 ahora trabajaremos 3 cadenas de separación 1,2,3 dejamos pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto en el cuarto un punto alto y en el quinto un punto alto nuevamente 3 cadenas de separación dejamos pasar 2 puntos y en el tercero un punto alto en el cuarto un punto alto y en el quinto un punto alto 3 cadenas de separación aquí vamos a ir hasta donde está la separación y hacemos otra vez 3 puntos altos 1,2,3 3 cadenas de separación dejamos pasar 1,2 y en el punto 3 hacemos 1 en el siguiente otro punto alto en el siguiente otro punto alto 3 cadenas y otra vez dejamos pasar 2 en el tercero un punto alto tengo 2 cadenas y aquí tenemos estos 2 puntos que vamos a dejar pasar y en la separación 3 puntos altos tengo 2 hago el tercero esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera aquí ya tengo terminada esta hilera que es la hilera número 6 de la falda y ahora en la hilera número 7 vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al punto alto del centro de estos 3 con un punto deslizado y hacemos ahí una cadena vamos a alargar nuestra gaza para formar un nudo salomón lo mismo otro nudo salomón o esta espuma de mar vamos a ir a donde está el otro punto alto del centro y hacemos medio punto otra vez 2 nudos salomón 1,2 y en el punto alto del centro hacemos medio punto y esto es lo que vamos a ir tejiendo durante toda la hilera 2 nudos salomón y medio punto en el punto alto del centro hasta el final de la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y aquí en el último punto aquí ya tengo mis 2 nudos salomón y lo que voy a hacer ahora es ir hasta donde tengo el primer nudo de la hilera ¿sí? aquí no vamos a cerrar las hileras vamos a ir trabajando de manera continua entonces en lugar de ir aquí a donde inicié voy a ir hasta donde está el nudo después de haber hecho mis 2 nudos voy a ir aquí y ahí voy a hacer el medio punto otra vez aquí ya voy a empezar la siguiente hilera y a partir de aquí ya vamos a ir trabajando como les mencioné de manera continua sin cerrar hileras una vez que tengo mis 2 nudos voy a ir al siguiente nudo y hago medio punto otra vez 2 puntos 1 2 y voy a ir a donde está el siguiente nudo y ahí voy a tejer el medio punto y así voy a continuar haciendo hileras así haciendo los 2 nudos y en cada nudito que está aquí solo vamos a ir haciendo nuestro medio punto en estos nuditos vamos a continuar así por varias hileras una vez que ya tenemos el largo que queremos para el vestido ahora lo que vamos a poner son los tirantes y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar poniendo al centro la parte de atrás que está abierta y después vamos a doblar otra vez a la mitad para que todas las partes sean iguales y vamos a centrar los puntos en este caso tomé 6 puntos entonces centramos los 6 puntos y vamos a marcar y ahora vamos a montar nuestros puntos como siempre iniciamos con una cadena y donde tenemos la primera marca estoy iniciando en la parte del frente entonces ahí paso con un punto deslizado y tejo 3 cadenas en el segundo punto 3 cadenas y así hasta tener los 6 puntos aquí ya tengo mis 6 puntos ahora lo que voy a hacer es girar el tejido y voy a ir trabajando hileras de 6 puntos altos hasta tener el tamaño del tirante aquí tengo un total de 14 hileras y esto me da una medida de 18 centímetros ahora en los puntos de atrás en los puntos de la espalda que también centramos vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada punto tomando el punto del tirante y el punto del vestido entonces ahí pasamos vamos al siguiente punto tomamos el punto del tirante el punto del vestido y pasamos esto lo vamos a hacer por los 6 puntos y de esta manera nos debe quedar unido hacemos una cadena reforzada y cortamos nuestra hebra y aquí al final lo que vamos a hacer es colocar los botones cortamos también todas las hebras que nos quedan y finalmente aquí con la aguja para estambre y el hilo con el que tejí voy a colocar los botones voy a empezar aquí en la parte de arriba vamos a darle aquí varias pasadas para que quede bien asegurado y voy a hacer lo mismo con los otros botones finalmente ya le coloqué aquí los botones así es como quedó por la parte de atrás y también aquí ya le puse las flores en los tirantes aquí le hice una hilera de espuma de mar nada más como decoración en la parte donde tejimos donde iniciamos con la espuma de mar pero montado sobre las cadenas aquí en la parte donde tejimos montamos sobre los puntos altos el medio punto y esta hilera que le hice fue montando los medios puntos en las cadenas pero esto es opcional nada más le da un pequeño toque en realce y bueno con esto termino el tutorial y bueno con esto queda terminado el vestido lo pueden realizar en cualquier talla con cualquier tipo de hilo y como pueden ver queda muy bonito y es muy fácil para tejerlo bueno pues no olviden compartir el vídeo si les gustó también los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita así les van a llegar las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo